Los Scouts en todo México estamos colaborando con el Consejo de la Comunicación para promover el uso adecuado del cubrebocas, cubriéndote la boca y la nariz. Hay que tratar de evitar el contagio. Lo podemos hacer. Utiliza correctamente por la seguridad tuya, de tu familia y quienes te rodean. ¡Scaps siempre! ¡Listos! Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.